Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco Poesía, donde les le invitaremos con los poemas de Miguel Oscar Menaza, cantados a los flamencos. Y vamos a empezar, bueno, nosotros somos de Parrillos a la guitarra flamenca y Virginia Valdominos a la voz, cantando los poemas del poeta Miguel Oscar Menaza. Y vamos a empezar con una canción que se titula... Maldición, vamos a ir en crescento. Buenas tardes y bienvenidos. No importa la gravedad del asunto. Maldición. 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 Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo Y el don de la palabra, serás hermoso Miguel, todo buen guerrero Tiene que ser hermoso, el sol de tus antepasados Será tu historia, será tu historia Para que brille tu mirada tendrás odio Tendrás que ser amable y delicado Porque cuando estallé la guerra, hijo mío Cuidarás a los niños Cuidarás a los niños Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel Y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo Y el don de la palabra Serás hermoso Miguel, todo buen guerrero Tiene que ser hermoso El sol de tus antepasados, será tu historia, será tu historia Para que brille tu mirada tendrás odio Tendrás que ser amable y delicado Porque cuando estallé la guerra, hijo mío Cuidarás a los niños Y la guerra, hijo mío Corre Corre Gracias a Miguel Oscar Menaza por estas letras tan maravillosas Y deseamos pronta recuperación Ahora sí, Supervisión Astral Supervisión Astral Otro poema de Miguel Oscar Menaza Adiós Adiós Sí ¡Gracias por ver el video! 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 Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor También Hemos hecho una bulería al 4 Y ahora, con todos ustedes El remate final del concierto Un tanguillo de Kai Que espero que les guste mucho a ustedes Que puedan bailar en casa Un tanguillo, que no lo acordamos, ¿no? Por el ritmo de... Sí, pero me acuerdo que tenía una paseta, una cejilla Pues yo tampoco, por las dos A ver, a ver si están dos A tomar pequeñísima prueba Murga, que te quiero Murga, murga, que te quiero Te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Y tengan cuidado De comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Una... En el alcalde, ¿sí? En el alcalde, ¿sí? En el alcalde, ¿sí? En el alcalde, ¿sí? En el alcalde, a ver cómo sería Me quito, en el aluno o sin cejilla A ver... Igual ya es sin cejilla, ¿eh? ¡Vamos a ver si te queda! ¡Eso! 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 Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero, cansado o maldictador, no señor, no señorita, yo soy un intelectual. Un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hago el amor sin utilizar condón. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Ustedes intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, el doctor Carlitos Moritz y tu obra maestra, dedicado a los obreros, escuchemos la respuesta. Música Música Murga, que te quiero, murga, 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 que te quiero azul, un pedacito de cielo que me separe de mí, vamos murga, vamos murga, que te voy a poner roja. Música Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Música Mucha información, les dejamos a las 7, en punto, empezará aquí en la televisión española, Grupo Cero, va a empezar el programa Poetas Despiertos en Acción. Retomamos los programas de los Poetas Despiertos a las 7, en punto, aquí en la televisión, Grupo Cero. Muchas gracias, nosotros continuamos la próxima semana. Chao. Chao. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Salud!